... Estamos en el aire con el querido Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ex secretario de medios, que lideró esa famosa epopeya de los argentinos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, a este lo conozco. Buen día, Gabriel. ¿Qué haces, Martín? Buen día. Qué gusto escucharte, qué gusto escuchar al general y ver a los amigos, a Emanuel y a Horacio del Prado, que están acá en el Zoom también. Así que un gran abrazo a todos ellos, a los oyentes, compañeros, compañeras, y a vos, Martín, a Silvia. Muchas gracias por compartir la amistad el domingo a la matina. Impresionante la demanda, por lo menos lo que vi en Rosario, ya lo había visto antes, y también en Almirante Brown, de soberanos. ¿Qué hay con una necesidad? ¿Cómo lo interpretás? ¿Qué hay con una necesidad? Perdón, quiero darle a la audiencia que Gabriel Mariotto con Alicia Castro y Amado Boudou están liderando una parte de frente de todos que se le puso soberano, soberana, soberanes, en relación a la defensa de la soberanía del país. Bueno, somos muchos, pero lo que hay, lo que hubo y lo que hará es ideología. Y por fuera de las coyunturas, hay una posición filosófica, política, cultural. Hay un abordaje de los temas que son claros. No hay ambigüedades. Entonces, soberanos ponen palabras, acción política, previsible. O sea, venimos tirando la bronca adentro del frente de todos desde antes que el tuit de Cristina eligiera a Alberto Fernández que era imprescindible reglas de juego para la construcción del frente. El tuit, por supuesto, gambeteó las reglas de juego. Lo entendimos, había que ganarle a Macri y todos aceptamos. Pero no hubo reglas de juego. Pero mucho menos hubo programa, no hubo un programa. Y estamos hablando de antes del triunfo, por supuesto, cuando se eligió el candidato. No hubo programa. Pero después se ganaron las elecciones. Y después fueron las elecciones del 21. Tampoco hay programa. Y en el programa soberano, soberana, soberana, expone el primer punto, deuda externa. Que sabíamos que era un tema que iba a llegar a tener que tratarse. No digo discutirse porque prácticamente no se discutió. Y el frente de todos no puso ese punto en la agenda política. Si no discutimos deuda externa en el frente, para aportarle al gobierno direcciones, instrucciones, rumbos, no se pueden abordar ninguna de las otras políticas públicas. Son 44.000 millones de dólares. Que se sabía que el macrismo había embretado a la Argentina, a la sociedad argentina, al pueblo argentino, a los milijitos, a los milijitas, a los jóvenes, los chicos, las chicas, los había embretado por decenas de generaciones. Y el frente de todos no puso ese tema en discusión. Entonces nadie dijo nada. Frente de todos nadie dijo nada. No se dijo nada, no se dijo nada, no se dijo nada. El FMI obliga al gobierno a que pase por el Congreso el acuerdo. No es que le agarre un ataque democratizador al gobierno de Alberto Fernández y tuvo que pasarla por el Congreso el acuerdo, sino que el fondo le exigió que el peronismo deje las huellas pegadas a la deuda del macrismo y ganó la posición de acuerdo. Lo que para Soberanos es la creación del PUF, el partido único del FMI, con una gran parte del frente de todos y con una gran parte de Cambiemos, o Todos Cambiemos. Entonces a nosotros nos da bronca esa situación porque lo veníamos alertando. Soberano, soberana, soberana, fue el primer espacio dentro del frente de todos que dijo no estamos de acuerdo con el rumbo de la negociación de la deuda externa. También apareció Alberto Rodríguez en la reunión de gobernadores el 5 de enero con el presidente y con Guzmán que le dijo no estamos de acuerdo porque es una deuda espuria, es una deuda odiosa. El presidente le contestó que no era odiosa en la liviandad que siempre tiene el presidente, es una deuda odiosa. Le explicó al gobernador, no es odiosa porque no la contrajo a una dictadura. Bueno, la teoría de Alexander Sack contempla si la contrajo a una dictadura. Es odiosa, pero si no se hace nada a favor del pueblo también es odiosa. Y esta es una deuda de fuga. Entonces, el frente de todos nos discutió ese tema. Soberanos puso el grito en el cielo. Después renunció máximo a la presidencia del bloque. Y después muchos y muchas diputados, diputadas, votaron que no. Y nosotros abrazamos a los que votaron que no. Pero le decimos, votaron que no, pero no hicieron nada durante dos años para que esa posición triunfe. Porque hubo silencio estampa durante dos años con el tema de deuda externa. Y una hacendadora, muy querida por nosotros, que votó que no, dijo, yo voto que no porque ya están los votos para el sí. Entonces, esas cosas son las que le dan sentido a Soberano de ser previsible, de plantear los temas con anticipación y marcar, en este caso, bueno, hicimos un documento muy elaborado, de más de 50 páginas, que parece un escrito de una Secretaría Legal y Técnica, recomendándole al gobierno argentino que recurra a la Corte Internacional de Justicia, precisamente por todas las transgresiones que el mismo Fondo Monetario reconocía en el préstamo que le generó a la Argentina. El mismo Fondo lo reconoce. Entonces, 44.000 millones de dólares. Imagínate, con un cuarto, con la mitad, ponele, la mitad, de esa deuda. Imagínate el contorno de nuestra patria tan querida, la República Argentina, el contorno, la cordillera, Jujuy, Tarija, ahí con la B que hace arriba en el límite, el río Uruguay, la Patagonia, todo el contorno, hacemos una autopista, doble mano iluminada, un ferrocarril, un ferrocarril con estaciones y con las vías, por supuesto, y las locomotoras y los trenes, los vagones. Y hacemos un gasoducto, un gasoducto con internet también, todo el contorno, tres, autopista, ferrocarril, gasoducto. Y vamos de la cordillera a Misiones, de la cordillera a Entre Ríos, de la cordillera a la Provincia de Buenos Aires, de la cordillera a Chubut, de la cordillera a Santa Cruz, del Atlántico, con las mismas tres instancias, con la mitad de los 44 mil millones de dólares. Mirá si la Argentina no tiene posibilidades de salir adelante si no se discutía deuda externa, si no había que discutir deuda externa. Entonces, nosotros estamos recalientes con el frente de todos, estamos recalientes con el gobierno. Y planteamos desde soberanos que se discutan algunos temas. Por ejemplo, se está haciendo ahora el gasoducto Néstor Kirchner, muy bien, de Vaca Muerta a Bahía Blanca, muy mal, llevan el gas al puerto para tomarlo como una materia prima y exportarlo. No está bien. Se puede discutir en el peronismo, se puede discutir en el frente de todos, se puede discutir en la Argentina, con el resto de los sectores de la oposición, cuál es la política energética que tiene que tener nuestro país. Lo mismo con los puertos, lo mismo con el comercio exterior. Bueno, el frente de todos no discute nada. El gobierno hace lo que ya sabemos que hace. Trabajadores que están regularizados abajo de la línea de flotación. Jubilados y jubiladas abajo de la línea de flotación. No. Bueno, entonces, por eso soberanos tiene esa repercusión en distintos distritos que nosotros empezamos como un espacio de reflexión política y de sugerencia y de acción política y de promover el debate en una metodología que nos gusta mucho porque es muy edificante, pero a su vez se ha generado una suerte de espejo de construcción política territorial que le estamos dando mucha bolilla. Yo coincido contigo además en una cuestión que para mí me parece central para el futuro de la Argentina y del peronismo y de la responsabilidad nuestra que es que haya elecciones internas con sistema de un sin piso en todo el país porque si no se capilariza la militancia y la representatividad no vamos a salir de esto de una manera sólida. Y sí con el pueblo movilizado, con los dirigentes elegidos, por las bases, por la gente, en una elección nacional del peronismo, del frente de todos, podemos tener una organización que pueda enfrentar semejante desafío. Pero Martínez es así porque, fíjate, Soberanos es un espacio pequeño y hay otros espacios que no son tan pequeños. Esos espacios que nos autopercibimos del frente de todos, porque nos autopercibimos del frente nacional y popular desde siempre. Tenemos un programa, lo ponemos a disposición del pueblo argentino, construimos un programa, en este caso de Soberanos, de abajo hacia arriba. En Rosario están armando los 10 puntos, en el almirante Bruno los 10 puntos, en Vicente López vamos el viernes, con Gustavo Campana los 10 puntos, en La Pampa vamos el 3 de junio, los 10 puntos. Construimos los 10 puntos. Vamos a elecciones con ese programa, y ese programa es validado por el pueblo argentino en determinados porcentajes, poquito, mediano o mucho. Bueno, será la legitimidad para poder aplicarlo ese programa. Ahora, ir a la elección, a la Bartola, en una suerte de oposición a lo que suponemos que es el máquina y el radicalismo, pero sin rumbo, es peligroso, no es bueno. Y ahí aparece la palabrita esa capciosa, una palabrita que todos dijimos alguna vez, porque es buena y es elegante, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad es lo que te deja hacer el sistema. No se puede la correlación de fuerza, la gobernabilidad no lo podemos hacer. Ahora, cuando vos planteas un programa y el pueblo se lo vota, no hay mayor legitimidad para llevar adelante ese programa. Y nosotros proponemos un programa de transformación de patria del tablero que sea contundente. El precio de la energía, el precio del petróleo, el precio del petróleo, el IPF en los últimos 20 días aumentó el 20%, 10% una vez, 10% otra vez. Imagínate a Feletti en la punta de la góndola con una lata de tomate diciendo que no suba el tomate, que no suba el tomate, que no suba el tomate, y Feletti, 10% aumentó el IPF. YPF, la empresa del Estado, 51% del Estado, 49% de los fondos buitres. Aumentó de un saque 10% y de otro saque 10% la semana siguiente. Entonces, ¿por qué no desacoplamos los precios de la energía, que es un recurso que nosotros tenemos, de los precios internacionales? En Brasil de Bolsonaro, a la derecha de Bolsonaro no hay nada, está desacoplando Petrobras de los precios internacionales del petróleo. ¿Cuánto sale la energía que genera el agua que pasa por las turbinas de Salto Grande? ¿Cero pesos? ¿Y por qué tenemos que pagar la energía en dólares? Pampa Energía, la empresa que distribuye la energía, que la distribuye por la red interconectada nacional que hizo el Estado argentino y distribuye la energía que genera el Estado y el pueblo argentino en las represas, Buenatucha, junto con la de Caramelos y junto con la de la cerveza, son de las tres empresas más fugadoras. Más fugadoras. ¿Podemos discutir el precio de la energía en la Argentina? ¿Podemos discutir la titularidad de los servicios públicos? Yo ya no digo que sea estatal y garantiza, porque YPF es estatal y es la que aumenta. Pero aquí hay que discutir cuál es el precio de la energía. Nosotros estamos por la estatización de los servicios públicos, pero para que tenga una política no comercial, sino una política de fomento. Entonces, ¿podemos discutir esos temas centrales? El soberano los discute, los pone en la mesa y si estamos equivocados que nos digan por qué estamos equivocados. Pero acá hay que desenchufarse de los precios internacionales de una vez por todas y este recurso nosotros lo tenemos. Ahora, si la concepción es tomar la energía como una materia prima y venderla sin valor agregado, sin nada por el estilo, bueno, estamos realmente con una mentalidad colonial que es la que nos alarma y que entendemos que algún sector del macro y del radicalismo lo puede tener, pero que no sea un insumo de la reflexión en nuestro movimiento, porque eso es precisamente pensar como el adversario que hemos combatido siempre, precisamente porque no queremos ser una colonia, queremos ser una Argentina libre y queremos tener un pueblo feliz. Entonces, entendemos que hay que discutir los precios de la energía, como así la titularidad de los puertos. Entonces, son cambios estructurales, Perón no tardó 20 años para cambiar la constitución. El 17 de octubre pidió elecciones, se podría haber quedado y dijo elecciones para validar y legitimar su liderazgo. se hicieron las elecciones en febrero del 46 y asumió en junio del 46 y en el 49 ya teníamos una nueva constitución. Ya necesitan 20 años para hacer las transformaciones. Se puede llevar adelante rápidamente y la Argentina lo necesita ya. Eso es lo que propone el soberano. Gabriel, me decís un poema de los que vos sabés de la lógica argentina para cerrar la nota. Ah, que dréte me metés. Hay un lindo poema de Osvaldo Ardizone que habla de 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 un ascenso social que es tan lindo el ascenso social, la movilidad social ascendente está en la entraña misma de la filosofía del peronismo pero cuando ese ascenso social se hace sin conciencia se produce alguna vanidad de ocultar el pasado y de acomodarse a una estética formal nueva y eso es un reproche que entre las clases populares solemos hacernos cuando nos olvidamos del pasado. está bien el ascenso social claro que está bien pero siempre con la raíz pues Ardizone don Osvaldo que es del barrio nuestro acá de Banfield lo plantea con un reproche con ternura del cacho a la mariana el cacho era chapista y la mariana se había comido el tránsito del barro al asfalto entonces le dice yo no te tiro la bronca si mostras lo que se nota ni si te vestís con botas ni mi falda o medias negras tampoco te hago la guerra si paseas por Santa Fe o si a la hora del té frecuentás el barrio norte dando palas con tu porte porque sé que me querés sabés que entre las milladuras me gustó verte enclinchada que no te faltara nada fue siempre mi berretin y aunque era yo melbulín y la castrera berreta garpándola a plazoleta del uno al cinco o vencido nunca faltaron vestido tapado o tarro osculenta y a fuerza de laburar de tirar duro y enyunta nos tocó cazar la punta y entramos a clavar buena se hizo grande la nena quisiste colegio inglés porque conviene sabés fue tu misma reflexión y aunque costaba un montón también el micro garpe que posta que es para un seco cuando entra a pelechar y le sobra para guardar después de garparle a todo pero yo seguí a mi modo sin agrandar la parada y aquel que no tuvo nada y conoció la fulera sabe quedarse a la espera sin salir a dar mancada pero vos fuiste cambiando sin que existieran razones te cazaron los ratones de la noche a la mañana te entraste a hacer la bacana si hasta el chamuso cambiaste y aquella melena de antes con monio azul en la nuca solo queda una peluca con pelo de contrabando te juro que por momento quisiera arrancar a cero volver al tiempo fulero de aquel mistongo bulín sin grupo sin berretín sin pretensiones de hiquera cenar un sábado afuera la valle cine tras noche y volver a casa en coche aunque el grilo se chivara muchísimas gracias Gabriel un aplauso con Horacio somos admiradores de Don Osvaldo y bueno y a todos los compañeros lindo domingo viva Perón carajo si señor Gracias por ver el video